Cientos de pobladores de Huancabelica llegaron hasta Huancayo y realizaron una marcha de solidaridad con el secuestrado alcalde del distrito de Surcubamba, Navío Común Gavilán. Los manifestantes demandaron a los plagiarios entregar con vida al burgo maestre, quien desapareció el pasado jueves 29 de julio. Y hasta el momento resulta un verdadero misterio el paradero del alcalde Navío Común Gavilán del distrito de Surcubamba, cuyo paradero es incierto desde cuando sufrió un aparente asalto en inmediaciones de la comunidad de Acopalca, donde pereció su chofer Raúl Balbín Pichardo. Guiados por esa incertidumbre y luego de haber viajado más de ocho horas, estos comuneros, entre los que se encuentran autoridades y regidores, arribaron a Huancayo para exigir la pronta liberación del joven alcalde, quien como ya es de conocimiento público, buscaba la reelección. Sobre Navío Común se sabe que hasta hace un año vestía el uniforme de la Policía Nacional. Él había egresado de la Escuela de Policías de los Hinchis de Mazamari y al parecer por haberse dedicado de lleno a la política, olvidó las tácticas para enfrentar una emboscada como la que sufrió el pasado jueves. En la actualidad, su hermano mayor se desempeña como teniente alcalde en la Municipalidad Provincial de Pampas, Tallacaja. Por otro lado, su hermana Nelfa Común también se desempeña como alcaldesa en el apartado distrito de Tinta y Punco, por lo que hace suponer que detrás de ese aparente secuestro estarían los remanentes de Sendero, quienes actúan en abierta complicidad con los narcoterroristas. Aunque de este tema nadie prefiere emitir opinión alguna. En medio de este confuso panorama, los pobladores del apartado distrito marcharon por varias arterias de la ciudad. En todo el recorrido no cesaban en implorar por la pronta liberación de su autoridad, cuyo ejercicio en el cargo al parecer ha generado sentimientos de nostalgia entre quienes laboraban junto a él. En caso de no saber nada de su paradero, ellos afirman que persistirán realizando marchas y vigilias. La voluntad es volver al alcalde Comunga Vilán sano y salvo. ¡Curco a papiro! ¡Liberación de su autoridad!